¡Hola! ¡Buenos días! Espero se encuentren muy bien, listos que vamos a cantar. Muy bien, hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura. ¡Mira qué hermosura! Vamos a tirar muchos besitos, tiremos muchos, muchos besitos. Muy bien, ahora vamos a hacerlo muy, muy rápido. Hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura. ¡Mira qué hermosura! Vamos a dormir. Muy bien, esta vez lo vamos a hacer muy, muy lento. Hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura. ¡Mira qué hermosura! Vamos a abrir mucho, mucho nuestros ojos. Quiero ver ojos muy, muy abiertos. Muy bien, chicos. Ahora sí, todos con nuestros materiales listos que vamos a iniciar la clase. Muy bien. Si yo les pongo este número, vamos a poner cuatro deditos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¡Eso! Muy bien. Todos con cuatro deditos. Vamos, chicos. Muy bien. Vamos con el siguiente. Tienen que poner seis. Levantamos ahora seis. ¡Ah! Muy bien. Eso. Seis. Contemos para llegar a seis. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Seis deditos. Muy bien. Vamos con el siguiente. Nueve. Nos tocan nueve. ¿Cómo se hacen nueve? Son muchos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Muy bien. Nueve deditos. ¡Eso! Muy bien. Nueve. Vamos con el siguiente número. Cinco. ¿Quién me pone cinco deditos? Cinco deditos. ¡Ah! Excelente. Eso sí fue rápido. Muy bien. Vamos con el último. Tres. ¿Cómo ponemos tres deditos? ¡Eso! Muy bien. Excelente. Tres deditos. Tres. Muy bien. Número tres. ¡Excelente, chicos! Esta vez me van a levantar la manita. Bien. Vamos entonces en la página 109, que es esta. Vamos a colocar, por favor, nuestro nombre acá en la parte de abajo. Con el lápiz vamos a colocar nuestro nombre en la línea. Lápiz listo y nuestro borrador por si nos confundimos. Vamos a comenzar con estos libros que tenemos acá. ¿De acuerdo? Vamos a contarlos, por favor. Recuerden que pueden hacerle una línea encima a los libros para que no nos confundamos. ¿Cuántos libros tenemos acá? Muy bien. Vamos a contar los libros entonces. Libros. Entonces, con nuestro lápiz, ya que los contamos, vamos a colocar con lápiz. ¿De acuerdo? El número seis, acá. Seis. Número seis con lápiz. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí. Vamos a contar ahora. Abajo tenemos una doctora. ¿Cuántas jeringas tenemos acá en el cuadro? Contemos las jeringas, por favor. ¿De acuerdo? Vamos a contar ahora las tijeras. Voy a dar un poco de tiempo. Vamos entonces a colocar el número diez. Recuerden que es uno con un. Seis. Diez. Muy bien. Vamos acá donde está el chef o el panadero. Y vamos a contar cuántas cosas tiene acá en este cuadro. ¿De acuerdo? Voy a dar un poco de tiempo para que puedan contarlo bien. Tenemos nueve cositas. Entonces vamos a colocar el número nueve. Muy bien. Los últimos dos, yo ya no voy a colocar el número. ¿De acuerdo? Vamos a recordar qué número es. ¿Cuántas herramientas tenemos acá? Vamos a contar. Repito, acá pueden escribir el número cuatro. Y ahora vamos con la última, que son estas escobas o trapeadores. Ahora vamos a contar cuántos tenemos acá. Por favor, contamos despacio. Entonces escribamos el número siete en este círculo. Solamente voy a poner acá arriba. Hicieron el número cuatro, ¿verdad? Que es este. Y acá abajo tienen que escribir el número siete. ¿Lo hicimos así, chicos? Ahora mucha atención a los números que les voy a ir mostrando. ¿De acuerdo? Porque hoy vamos a ir conociendo a la familia del diez. La familia del diez siempre tiene el número uno adelante. Les voy a mostrar. A ver, recuerdan cómo se hace el diez, ¿verdad? El diez se hace un uno con un cero. Pero luego viene toda su familia. Después del diez sigue el número once. El número once también inicia con el número uno y se le agrega otro uno. Este número es el número once. A ver, repitamos. Once. Muy bien. Después del once viene otro que es el número doce. Ya vieron que siempre lleva el uno adelante. La familia del diez siempre va a tener el número uno adelante. Diez, once y doce. A ver, repitamos doce. Doce. Muy bien. Después del doce sigue el número trece. El trece se hace un uno y un tres. Trece. A ver, repitamos todos bien fuerte. Trece. Ah, muy bien. Y luego sigue el número catorce. A ver, repitamos catorce. Y el último número que vamos a ver hoy de la familia del diez es el quince. ¿Cómo se llama? Quince. Un uno con un cinco es quince. Muy bien. Ahora sí. Vamos a trabajar estos números en el libro. ¿De acuerdo? Así que en la página donde estábamos solamente le vamos a dar una vueltecita y ahí están estos números. ¿De acuerdo? Vamos a buscar, por favor, esta página. Buscamos esta página, por favor. Muy bien. Ponemos nuestro nombre en la parte de abajo. Ya que pusimos nuestro nombre, ahora vamos a ir trabajando con nuestro lápiz. ¿De acuerdo? Vamos a ir haciéndolo juntos. ¿De acuerdo? Por favor, nadie se queda atrás. Mucha atención a lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir enumerando los animalitos que tenemos de este lado. Voy a colocar mi color negro. Y al primero, con lápiz, lo vamos a hacer. Le colocamos, por favor, uno. Número uno al cerdito. Número uno. ¿Listo? Recuerden que vamos a ir juntos. A la serpiente, número dos. Uno, dos. Al pez, le vamos a poner número tres. Vamos todos ahí. Uno, dos, tres. A la tortuga, número cuatro. Vamos todos juntos, chicos. Uno, al cerdito. Dos, a la serpiente. Tres, al pez. Cuatro, a la tortuga. Luego tenemos un perrito que se lastimó la patita. Este vamos con el número cinco. Número cinco. Y al hámster o castor que tenemos acá, vamos a ponerle el número seis. ¿Listo? Vamos hasta ahí, chicos. Voy a repetir por si alguien se quedó atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿De acuerdo? Vamos todos juntos. Vamos a la jaula y a este le vamos a poner número siete. Al pajarito que tenemos ahí adentro de la jaula. Siete. Tenemos un conejito también. Vamos a hacerle el número ocho al conejito. Ocho. Vamos a colocarle al gatito el número nueve. Vamos por el pajarito, ¿verdad? Siete. Luego conejo ocho. Gatito nueve. En la pecera otra vez hay otro pez. Vamos a colocar el número diez. Tortuga, once. Vamos a ir copiando los números, chicos. Otro perrito, doce. Ya casi vamos a terminar. Otro gatito tenemos con el número trece. Vamos con el pequeño, catorce. Y el último pajarito que tenemos acá vamos a colocarle quince. Muy bien. Así nos indica los números. Al terminar de colocar los números a los animalitos, vamos a comenzar a hacer la plana que tenemos acá. ¿De acuerdo? Vamos a ir haciéndola y en nuestra cabecita o en voz alta vamos a ir repitiendo. Hacemos once, espacio doce, espacio trece, espacio catorce y por último hacemos el quince. Recuerden que solamente lo vamos a hacer en las líneas blancas. En las líneas celestes no las vamos a hacer. ¿De acuerdo? Dejamos la línea celeste y continuamos otra vez en la línea blanca. Muy bien. Muy bien.